¡Un, dos, tres! Siempre pensé que volvería El tiempo pasó y ya supe mi amor Te duele un perdón, el fin mentira No pude dar de todo mi amor Siempre llevando otra sensación Y se lo que se de tu corazón Y ahora te lo que has lucido Día tras día, te he sentido a vivir Con mi senta y con mi sufrir Un poco a poco me siento morir Por el tiempo que se de tu corazón Morir de amor Morir de amor No sé qué hacer, no sé qué pensar No sé si ya pueda continuar Aún tengo esperanza que volverá Me traigas la felicidad Deseo tu piel, deseo tu amor Busco tu piel, deseo tu corazón O sea, lo que me vuelve triste El amor es la misma Como tu despedida Hoy, con tu desagüenza Y con todo esto No sé si ya está, lo que me vuelve triste No sé si ya está, lo que me vuelve triste Tanto sufriendo a mi piso al final, ahora me impreño a la otra mirada Yo sé que he quitado vueltas, pero yo voy a morir de amor 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 Morir de amor